Que desde la Fiscalía General del Estado se ha emitido un comunicado, comunicado en el cual en letras resumidas se puede explicar con relación al caso que mi persona a través de una resolución jerárquica revoca el año pasado y se pone en conocimiento así también del órgano jurisdiccional, es decir, el juez cautelar. Un proceso en el cual se inicia contra presuntos autores y lo prosigue en última instancia ya la Defensoría del Pueblo. Es quien realiza una objeción al rechazo y fruto de eso y analizando mi persona y teniendo dentro de las facultades es que realiza la revocatoria de rechazo y ordena que se prosiga con la investigación. El día de hoy se ha conformado también ya una comisión de fiscales institucionalizados que van a llevar adelante esta investigación en la cual también se tiene conocimiento de que se ha informado a los policías e investigadores asignado el caso para poder ya la comisión en sí como directores funcionales de la investigación e independientes llevar adelante lo que es una investigación dentro de los supuestos delitos de vejaciones y tortura. En ese entendido se tiene que ya la comisión con seguridad se va a reunir en las próximas horas, vuelvo a reiterar, con la policía a objeto de poder continuar con la presente investigación en la cual se ha iniciado contra presuntos autores dentro del presente hecho el cual hoy se investiga en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. ¿Por qué significa que se ven investigadas las muertes extrajudiciales? Bueno, lo que se tiene es un hecho en el cual, vuelvo a reiterar, a solicitud en última instancia de la Defensoría del Pueblo es que se realiza una consideración a la objeción de rechazo de denuncia, se revoca la misma y ya serán los fiscales que en su comisión se han conformado quienes lleven adelante la investigación de manera independiente y ellos ver qué pasos a seguir, qué diligencias realizar, qué requerimientos emitir y así también ver todas en resumen las actuaciones que se puedan realizar con relación al presente hecho el cual hoy se encuentra con una comisión, reitero, dentro de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz con fiscales especializados para poder realizar una, reitero, una investigación exhaustiva dentro de este hecho en el cual yo, siendo de que en algún momento pueda emitir alguna resolución jerárquica nuevamente, no puedo manifestarme más en el fondo ya que existe ahora una comisión la cual va a trabajar dentro de esta investigación. ¿Y en este caso quién es la máxima? Bueno, en este caso se ha aperturado de oficio, bueno, se tiene una objeción por parte de la Defensoría del Pueblo a través del Defensor del Pueblo que hoy furge, si se puede decir, como máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo, el doctor Calizaya, quien en su momento realiza la objeción correspondiente. Entonces ya serán las diligencias que se lleven con la Comisión de Fiscales y ellos determinarán qué actos a seguir. Para que la gente lo entienda, por favor, las personas que en aquella oportunidad investigadas en terrorismo son las personas que van a ser investigadas por las lesiones o las muertes por esas personas. Bueno, es un hecho muy diferente, un hecho que no nace hoy, sino que se ha reaperturado a través de una revocatoria de rechazo de denuncia para que no se pueda, no se trate de confundir. Se decía que existía una nueva investigación, no. Es un hecho el cual ya en el año 2019 se apertura, en la cual mi persona no fungía como autoridad del Ministerio Público, se apertura esta investigación, en su momento se realiza el rechazo de denuncia a la objeción que presenta la Defensoría del Pueblo es que mi persona revoca ya el año pasado, llega al despacho fiscal para que los fiscales ya puedan realizar la investigación. El día de hoy se ha tomado ya conocimiento también de que ustedes como medio de prensa ya lo saben que se ha conformado una Comisión de Fiscales y con seguridad ya ellos van a realizar la diligencia que vean necesaria a objeto de realizar una investigación responsable y objetiva dentro de este hecho como tiene que ser en todos los procesos que se llevan adelante en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. Gracias.